De la palabra de llamado a salir, saliendo, los hijos de Israel estaban en un éxodo. En su éxodo salieron de Egipto para ir a la tierra prometida que Dios les había dado. Ahora, con el fin de captar correctamente el cuadro de la iglesia de aquel entonces y tipificarlo con el día de hoy, ustedes tienen que regresar a la simiente para meterlos en un éxodo antes que puedan tener el éxodo. Ahora, ustedes, o mejor dicho, meterlos en él, en donde ustedes puedan ver en dónde está la iglesia y cómo ellos se establecieron en Egipto. Y luego ustedes verán cómo Dios los llamó a salir. Y luego, durante el resto de la semana, seguiremos directamente por las escrituras de esa manera. Y esta noche queremos usar muchas, muchas escrituras y la voluntad del Señor al enseñar. Ahora, en primer lugar, queremos darnos cuenta por qué esta ha sido la cosa más grande que yo he encontrado entre la gente cristiana por todo el mundo. Ha sido temor. Ellos siempre están temerosos. Y cuando una pequeña enfermedad los toca, ellos están temerosos. Me pregunto algunas veces, y miren, yo sé cómo se sienten ustedes, pero ahora lo que estoy tratando de hacer esta noche y en esta semana que viene es tratar de echar fuera ese temor por medio de la palabra de Dios. Ahora, ustedes pudieran venir a mí y decir, bueno, hermano Brana, yo creo esto, ahora yo creo eso. Únicamente hay una sola manera en el mundo de probar. Ahora, yo no me pudiera basar en la experiencia de alguien, ni basarme en el ritual de la iglesia de alguien. Únicamente hay una prueba verdadera de todo lo que se trata. Esa es la palabra de Dios. Ahora, si la palabra de Dios dice una cierta cosa, entonces yo tengo que creer que esa es la verdad. Recientemente hubo un joven ministro que vino a mí, y él me dijo de una cierta situación, y dijo que él oró sobre eso. Y él dijo que el Señor le reveló que era de una cierta manera. Y yo lo miré un ratito y le dije, hermano, eso es muy adorable. Yo dije, yo aprecio al Señor por hacer eso por usted, pero permíteme decirle a usted algo que eso es contrario. Él dijo, bueno, la visión vino de Dios. Yo dije, no pudiera ser, hermano, porque eso es contrario a la palabra. Ahora, nosotros debemos probar todas las cosas por la Escritura. No lo que, si es contrario a mi fe, y sin embargo la Escritura lo dice así, la Escritura está correcta y yo estoy incorrecto, ¿ven? La Escritura siempre está correcta, y la única manera que usted pueda hacer algo es volver a la Escritura. Ahora, ¿es verdad eso? Ahora, a mí, a mí me gusta oírlos decir amén, cuando ustedes la creen. ¿Ven ustedes? Amén significa así sea. Miren, miren, nosotros no podemos. Alguien me estaba preguntando el otro día, bueno, aún este día, tocante a una cierta persona que era una persona con buen éxito en una cierta cosa que ellos estaban haciendo, y dijo, oh, hermano Bill, el Señor debe estar en eso. Yo dije, Él no puede. Oh, dijo, están salvando almas. Yo dije, no puede ser, porque si es, es contrario a su palabra. Entonces Dios no va a decir una cosa y luego decir otra cosa. Él va a decir una sola cosa hasta el fin. ¿Ven? Dios no puede mentir. Dios es infalible. Sus palabras son, con el fin de ser Dios, Él tiene que ser soberano. ¿Ven ustedes? Y Él tiene que... Y ahora, ustedes dicen, bueno, ¿no piensa usted que sí? Si Dios hizo una cierta cosa aquí, aunque su palabra diga... Yo dije, no, la Biblia dice que el que quitare o añadiere algo que está en este libro, él será quitado del libro de la vida. Así que esa es la razón. Siempre, todo por, no por experiencia, ni por la manera que parezca, sino por lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo dijo, si a unos otros o un ángel del cielo viene y enseña otra cosa que lo que ustedes han oído, eso es en Gálatas 1.8, si ustedes quieren anotarla, sea anatema. Ahora, por lo tanto, regresemos ahora y tomemos el principio y démonos cuenta cuán segura es esta palabra. Ahora, tengan esto en mente y mientras espigamos por esta Biblia, ustedes verán que los engranajes de la rueda de Dios se mueven lento, pero seguros. Pareciera que está a un millón de millas de lejos, pero ella está dando vueltas allá arriba todo el tiempo. Y uno de estos días estará aquí. Ahora, no importa qué, ustedes solo tomen cualquiera de los... Quisiera que tuviéramos tiempo ahora para tener un estudio de la Biblia aquí por unos seis u ocho meses para tomar el libro de Génesis y nunca dejar Génesis. Y yo creo que en las tres, tres o cuatro semanas que siguen de estudio en Génesis, veremos cómo cada hilo de ello pasa por toda la Biblia, cada palabra de ello. Ahora, yo ya tengo dos años que he estado estudiando Génesis ahora, por mi cuenta, y todavía estoy en mi segunda vez de pasar por él y ni siquiera estoy a la mitad de otra vez. Bueno, ha sido, me ha tomado semanas solo en dos o tres versículos, y ustedes se dan cuenta que en esa semilla, si ustedes quieren saber qué clase de cosecha ustedes van a tener o qué es lo que está creciendo en el campo, regrese y dése cuenta qué semilla es. La semilla producirá exactamente lo que es, producirá su género. Un maíz producirá un maíz, una cizaña, una cizaña, un trigo, un trigo, lo que sea, producirá exactamente lo que fue la semilla. Y todos estos cultos y sublevaciones y todas estas cosas e ismos hoy día, por la gracia de Dios, cada uno de ellos está escrito en Génesis en donde tuvieron su principio allá, solo que tienen otro nombre. Pero ustedes observen la obra del Espíritu en aquel día y observen cómo está obrando hoy, y verán ustedes que es la mismísima cosa. Y amigos, algunos de ellos son sorprendentes. Ustedes se sorprenderían saber que algunos de ellos están en las atmósferas eclesiásticas más altas. Miren, solo miren ese espíritu cómo se levantó allá en Caín, cómo pasó a través de Cam, a través de Nimrod, hasta Babilonia, salió de Babilonia y llegó hasta los días de la venida de Jesús. Eran maestros, estudiantes de la Biblia, y ellos fallaron en reconocer al Señor Jesucristo. Y allí estaban ellos parados, eruditos pulidos, hombres santos y justos. Sabían la palabra, toda letra de ella, y en dónde estaba y cómo estaba escrita. La sabían de memoria, de punta a punta, todo pergamino y todo. Tenían que nacer en un cierto linaje de hombre o en un sacerdocio para llegar, o mejor dicho, en una cierta tribu para llegar a ser un sacerdote. Eruditos pulidos, estudiantes de seminario, hoy día no se compararían con uno de ellos y sin embargo fallaron en reconocer a Jesús y cuando vino Jesús, ellos eran hombres santos y Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Dijo, vosotros serráis no conociendo el poder de Dios ni tampoco la palabra de Dios. ¿Se pudieran ustedes imaginar al Señor Jesucristo llamando a un estudiante de la Biblia un erudito, santo y justo, un demonio? Pero Él lo hizo. Y ahora, si ustedes regresan allá atrás, se darán cuenta de dónde provino. Y observen, se están moviendo hoy día con una fuerza terrible por donde quiera. Les conviene, mi hermano o hermana, que consideren lo que ustedes están escuchando y nunca subestimen el poder de Satanás para engañar. Nunca lo subestimen. Él es un adulador de primera clase. Y el espíritu del anticristo no es el comunismo. No, el espíritu del anticristo es tan semejante a la cosa real que engañarán aún a los elegidos si fuere posible. Jesús así lo dijo, Mateo 24, es un espíritu religioso. Oh, miren, Caín y Abel eran hermanos. El cuervo y la paloma se sentaron en la misma pértiga. Esaú y Jacob eran hermanos. Judas y Jesús estaban en la misma iglesia. Uno era el predicador y el otro era el tesorero. ¿Nos ven allí? Siempre es engañoso. La mentira que Caín, que Satanás le dijo a Eva, era 90% verdad. 90% verdad. Y la mentira que usted puede decir, ¿cómo yo he escuchado a hombres pasar por altos porciones de la escritura solo para evitar porque perjudica su teología? ¿Ven? Pero si esta parte está correcta, esa parte está correcta, pongámoslas juntas y hagámoslas cuadrar por toda la escritura. Ahora en el principio cuando Dios, nosotros no tendremos tiempo para esto, para regresar allá, sino que vamos a empezar aquí en el principio de la iglesia. Y eso fue cuando Dios, ahora, la palabra iglesia significa llamados a salir fuera, la gente llamada a salir. Y yo creo que en cada denominación bajo el cielo hoy día tiene que haber alguna gente buena en cada una de ellas. Y yo creo que si Jesús viene, será un grupo llamado a salir. Y yo creo que estamos mucho, muy alejados de la venida del Señor. Por lo que a la iglesia respecta, nuestras condiciones no están en condiciones para la venida del Señor. No podemos tener fe para sanidad divina, mucho menos para ser raptados. Tiene que haber algo que suceda. Bueno, si alguien habla de un rapto, ellos dicen, ¿de qué está usted hablando? Algunos de la gen, miembros de la iglesia. Si uno habla respecto a sanidad divina, yo no creo en tal cosa. Ellos no pueden ver. Dicen, bueno, yo creo que él los hipnotizó. Bueno, ¿cómo pudiera esa persona alguna vez irse en el rapto? ¿Cómo pudiera él resucitar de los muertos cuando no hay nada que lo resucite? No hay nada allí que lo resucite. Solo es un fingimiento, algo mental. Cuando usted dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso está bien. Pero hermano, si eso no viene del corazón, bueno, es únicamente mental. Y eso no puede venir del corazón hasta que el Espíritu Santo da testimonio de ello. Jesús dijo, ninguno, o mejor dicho, la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús el Cristo sino únicamente por el Espíritu Santo. Y usted no lo puede llamar de usted mismo, el Espíritu Santo lo tiene que hablar dentro de usted. Miren, cuando Jesús, cuando Pedro lo confesó, Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificada en mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No es correcto eso. Así que ustedes ven en dónde estamos ahora el meollo. Ahora vamos a empezar en el principio. Dios hizo un llamamiento y llamó a su pueblo a salir. Estoy hablando muy alto, hermano Cox, o no estoy lo suficientemente alto. Un poquito alto, lo siento. Yo, esta cosa tiene una voz tremenda y yo estoy acostumbrado a estar en enormes establos y auditorios y al aire libre y cosas. Y me imagino que grito un poquito alto. No es mi intención estar gritándoles a ustedes. Ahora en Génesis, el capítulo 12, empezamos con nuestro primer mensaje esta noche. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré a los que te bendijeren y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham, saliendo de Babilonia con su padre a Asinar al al valle de Asinar en donde las almas de muchos llegaron después de la destrucción de Babilonia o mejor dicho cuando la confusión aconteció. El padre de Abraham el padre llevó a Abraham y a su familia allá a Asinar y en toda esa tierra entre toda esa gente Dios encontró favor con un solo mejor dicho un solo hombre encontró favor con Dios. ahora yo quiero que se fijen ese es el principio del cristianismo de la iglesia y quiero que ustedes se fijen no fue porque Abraham era un buen hombre fue porque Dios eligió y escogió a Abraham no fue Abraham escogiendo a Dios fue Dios escogiendo a Abraham lo pueden ver ustedes y ahora fíjense miren como fue en aquel entonces así es hoy en día no son ustedes escogiendo a Dios es Dios escogiéndolos a ustedes ahora esto pudiera ser muy fuerte y yo quiero que se fijen inmediatamente después después de escoger de la elección hay una separación de todo lo demás tan pronto como él llama él elige llama entonces cuando él llama él lo separa de todo lo que se queda adherido a ustedes eso prueba que no es una denominación no son dos o tres personas juntas él espera a cada individuo amén es un asunto individual con cada persona no es porque mi madre ahí sentada es salva que yo soy salvo es porque Dios me escogió en Cristo yo quiero que ustedes lo vean no son ustedes escogiendose ustedes mismos no es su escogimiento cuanto ustedes oraron o cuando le dieron vuelta a una nueva página ustedes no tuvieron nada que ver con ello Dios oh hermanos cuando ustedes llegan a ver lo que es la verdad usted dice me quiere decir que que yo yo no me di al Señor no Señor no había ninguna manera en lo absoluto que usted se diera al Señor toda su naturaleza toda su hechura estaba en contra de Dios Dios lo llamó usted siempre ha sido de esa manera en el jardín del Edén cuando el hombre primero pecó miren la naturaleza de un pecador escondiéndose pero debería haber sido Adán llamando a Dios era Adán escondiéndose y Dios llamando a Adán lo ven ustedes esa es la naturaleza de un pecador esconderse alejarse ponerse detrás de algo pero Dios Dios llamando oh hermanos la gracia sublime gracia Dios llamando y ahora fíjense ustedes dicen oh esos fueron Adán y Eva siempre ha sido lo mismo por toda la Biblia Jesús dijo ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere ¿es correcto eso? ahora esa es la palabra y de esa manera la queremos la palabra entonces ustedes saben en dónde están parados ¿cuántos aquí en esta noche tienen son cristianos? ¿saben que ustedes son cristianos? ¿hay algo en ustedes que les dice que son cristianos? eso es muy bien ¿ven ustedes? bueno ustedes deberían ser las personas más felices en el mundo ustedes solo deberían creer eso ¿qué cosa? eso es fácil tomen la palabra de Dios por ello ahora antes que ustedes pudieran llegar a ser cristianos Dios los llamó no son ustedes llamando a Dios Dios los llamó a ustedes ahora él llamó a Abraham y él es el padre de todos nosotros de la fe fíjense ahora él dijo Abraham miren es elección yo quiero entrar fuertemente en esa elección porque es la verdad ahora usted no usted no llegó a ser un cristiano solo por coincidencia pues usted llegó a ser un cristiano antes que llegara a este mundo antes que usted naciera Dios ordenó que usted fuera un cristiano desde el jardín del Edén desde antes de la fundación del mundo o usted dice es verdad eso hermano esa es la verdad Dios antes que fuera que usted supiera algo hubo un tiempo que usted lo sabía su mente está ahora oscurecida eso únicamente ha habido un solo hombre en la tierra que sabía que él existía antes y ese fue Jesús él dijo padre gloríficame con la gloria que yo tenía contigo antes de la fundación del mundo él era el Dios encarnado él podía regresar allá al pasado y saber lo que era pero nuestras mentes están oscurecidas a lo de allá pero fuimos ordenados predestinados ustedes saben lo que significa predestinar la destinación de algo fue prevista por Dios amén miren eso es leche descremada fíjense yo creo que eso los pasmó a ustedes vale más que entremos en eso solo un momento abran conmigo a Efesios el capítulo 1 y leamos solo un poquito porque temo que ustedes ustedes no están captando eso y que solo están pensando que que soy yo el que está diciendo eso no soy yo escuchen atentamente ahora llegaremos a la iglesia en unos cuantos momentos o después de un rato miren Pablo está hablando se está dirigiendo Efesios 1 directamente sin rodeos a la iglesia eso es lo que estamos haciendo esta noche esto no es para bebés esto es para adultos no para bebés pequeño bebé yo tengo un pequeñito allá atrás que acaba de aprender a caminar él se topaba y se caía se levantaba y él pensaba que estaba haciendo algo grande yo era de esa manera un día pero ahora soy un hombre dejé las cosas de niño debemos llegar ahora a la doctrina completa a mí me gustan las reuniones antiguas de gritar en donde sencillamente palmeamos nuestras manos o gritamos y tenemos unos buenos momentos tenemos grandes y poderosos servicios y cosas bailamos sobre las burbujas como decimos pero espiren luego cuando llegue el tiempo del reto ustedes no saben en donde están parados regresemos y démonos cuenta démonos cuenta que es lo que nos hace hacer eso regresemos al fundamento y veamos en donde estamos Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios yo sencillamente amo eso no me envió ningún seminario la voluntad de Dios a los fieles en Cristo Jesús ahora fíjense él lo está dirigiendo que están en Efesón fíjense lo está dirigiendo directamente a quien no al pecador no a bebés sino a aquellos que son adultos Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios miren gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús oh hermanos ven a quienes él lo está dirigiendo no a un montón de bebés sino a gente que está sentada en lugares celestiales y que ha sido bendecida ahora él dijo ustedes saben algo ustedes han sido enseñados y ustedes están salvos y yo les quiero decir de que se trata todo oh me gusta eso a ustedes no quiero poner sus pies en lo celestial por un momentito en lugar de estar tan ligados a la tierra dijo ahora yo les quiero decir el por qué yo les quiero dar una pequeña una pequeña una pequeña ayuda un pequeño avivamiento una pequeña estimulación amén me gusta la estimulación como que lo levanta uno especialmente cuando uno sabe que puede decir que es así dice el Señor miren yo les quiero hablar a ustedes él dijo ustedes que están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús que han sido bendecidos juntos con toda bendición espiritual los dones de Dios manifestándose sanidad divina profecías todo fluyendo ustedes ahora son gente adulta yo quiero hablar con ustedes yo les estoy dirigiendo esto a ustedes ahora fíjense de acuerdo amén ahora aquí está yo espero que realmente yo lo voy a dejar que penetre muy muy bien porque les hará bien quizás penetrará hasta los huesos según nos escogió en él ¿quién lo hizo? yo lo oí y yo vine no, no nunca fue usted nos escogió tiempo pasado nos escogió la iglesia en él ¿cuánto tiempo hace Pablo? la semana pasada o cuando usted tuvo el avivamiento no antes de la fundación del mundo ustedes ahora se pueden regocijar ¿ven? ¿qué hizo él? nos escogió en él Cristo antes de la fundación del mundo quisiera que tuviéramos un poco de tiempo para ir a Job 38 7 y ver allí en donde él dijo ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? antes que yo fundara la tierra házmelo saber en donde están fundadas o donde estabas tú cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios diciéndole a Job cíñete como varón yo quiero hablar contigo ahora Pablo dice nos escogió en él a la iglesia antes de la fundación del mundo ahora fíjense para que fuésemos santos no nuestra propia santidad bueno usted dice ¿cree usted en santidad hermano Brandon? seguro no en la mía sino en la de él mi santidad es nada la de él es perfecta bueno usted dice ¿cree usted entonces que puede beber pero no yo no dije eso mire un grano de trigo únicamente puede producir trigo no puede producir cizaña no hay deseo en él no hay vida en él con que producir cizaña y si estamos en Cristo Jesús no sean engañados vale más que ustedes investiguen esto muy bien ahora ven si ustedes continúan diciendo bueno yo yo no me condena hacer esto y no me condena hacer eso las cosas del mundo miren los los voy a lastimar solo un poquitito les voy a voltear las plumas en la otra dirección pero esa es una evidencia segura que ustedes nunca han estado en Cristo ustedes nunca han nacido de nuevo el que ama al mundo o las cosas del mundo el amor de Dios ni siquiera está en él ahora si ustedes solo lo dejan de hacer porque saben que lo deberían dejar de hacer y dejan de hacer esto eso es una señal de que ustedes todavía no han llegado a ninguna parte cuando esa cosa llega a morir en ustedes y la naturaleza de ella desaparece hay otra persona ahí adentro y ella solo puede producir el Espíritu Santo que estaba en Cristo estando en ustedes produce la vida como Cristo no es algo que ustedes hagan es lo que él hizo él escogió eso desde antes de la fundación del mundo alguien dijo bueno yo sé que soy salvo porque dejé de fumar esa no es la razón por la cual yo soy salvo esa no fue la razón por la cual usted es salvo usted es salvo porque Dios lo escogió antes de la fundación del mundo para ser salvo es el enseñanza escritural amén ahora ustedes lo ven nosotros estamos empezando a darnos cuenta que no somos nosotros es él ven él nos escogió Abraham no puede decir bueno bendito Dios yo me fui de la torre de Babilonia aleluya esa era la razón que soy salvo él hubiera salvado entonces a todo el montón si esa era la razón por la cual él lo salvó a él ven él no hizo eso él eligió a Abraham y ese fue el mero principio de nuestra salvación que se le dio al hombre cuando él lo llamó a él y lo eligió y lo predestinó y le dio una promesa e hizo un pacto con Abraham y su simiente para siempre ahora pudiéramos seguir adelante aquí y leer un capítulo completo de eso pero no tenemos tiempo ahora Dios llamó fíjense cuando él llamó aquí Abraham él lo llamó por elección no porque era elegido sino porque Dios lo eligió y él lo llamó a salir de su parentela y lo bendijo y le dijo yo te voy a salvar y aquí más abajo él dice y tú vendrás a mí en tu vejez antes que él hiciera algo para merecerlo Dios Dios lo escogió le dijo y no solamente tú sino tu simiente después de ti oh hermanos fíjense sí